las bacterias esos microorganismos a los que todo mundo les tiene pánico y que andan por todas partes que están absolutamente en todo por millones son buenas esa es la buena noticia que le quiero dar aquí en salud dinero y amor canal que es para despertar pero no cualquier despertar para valientes y para gente bien informada mire las bacterias al igual que muchos microorganismos existen dentro de un ambiente simbiótico en nuestro cuerpo y en torno a nuestro cuerpo y por todas partes es una simbiosis un equilibrio perfecto y cuando se rompe ahí es cuando aparecen las enfermedades y los problemas pero es necesario que usted cambie esa idea que tiene sobre las bacterias porque es que tenemos en nuestra mente el sinónimo de bacterias con enfermedad y resulta que gracias a las bacterias tenemos salud gracias a ellas se realiza ese proceso maravilloso del metabolismo la digestión y gracias a ellas podemos incorporar los nutrientes a nuestro cuerpo ahora hay tantas en el cuerpo que se dice que por cada célula hay una bacteria incluso hay quienes dicen que hay más el caso es que nos han metido un terrorismo institucionalizado increíble a partir de la idea de que las bacterias son perjudiciales y que son la causa de las enfermedades algo de eso puede ser cierto pero no son las bacterias como tal es el desequilibrio en el sistema digestivo y en general en nuestro cuerpo lo que hace que se puedan reproducir bacterias patógenas exageradamente o sea es el desequilibrio no son las bacterias entonces cambiar esa idea es fundamental y hay que entender que los antibióticos y los anticonceptivos los calmantes y en general todos los medicamentos dañan ese equilibrio interior de nuestro cuerpo permitiendo que se reproduzcan excesivamente virus bacterias hongos y otros gérmenes patógenos mantener ese equilibrio perfecto es la base fundamental para la salud por eso consumir probióticos es tan importante y alimentos fermentados comidas fermentadas con sal en salmuera o en dulce eso hace que ahí se multipliquen las bacterias tremendamente y al introducir esto en nuestro organismo se enriquece la flora intestinal y hay que decir igualmente que la flora intestinal permite las bacterias en general permiten que nuestro sistema inmunológico sea poderoso y fuerte cuando el bebé nace viene con muy pocas bacterias las que le transmite la madre a través del intestino básicamente pero cuando entra en contacto con el medio ambiente cuando entra en contacto con el mundo circundante se contamina enormemente de bacterias e inmediatamente entra a funcionar el sistema inmunológico o sea las defensas que nos aporta el sistema inmunológico se dan gracias a la presencia de bacterias dentro de nosotros si no fuera así no tendríamos defensas por eso estos niños los cuidan tanto los padres y los niños cohiben de entrar en contacto con el medio ambiente con la naturaleza con el suelo con la tierra que lo están desinfectando a toda hora son niños enfermizos y con problemas de salud graves para desarrollar y enriquecer el sistema inmunológico hay que entrar en contacto con el mundo por eso las tribus algunas tribus que viven en situaciones supuestamente muy precarias de higiene de higiene no se enferman de nada porque desarrollan todo tipo de anticuerpos por ese mismo contacto con la microbiota circundante sin embargo los organismos de disque de salud como la organización mundial de la enfermedad por ejemplo siembran terrorismo por todas partes con este cuento de las bacterias y de los microbios hay que despertar no podemos seguirnos dejando manipulados de una forma tan miserable tan absurda como lo han venido haciendo hasta ahora usted tiene defensas de sobra usted tiene con que defenderse de los patógenos siempre y cuando conserve ese equilibrio interior y ese equilibrio lo dañan los antibióticos por eso llaman antibióticos antivida los antibióticos destruyen el equilibrio de la flora intestinal y de la fauna intestinal porque eso ahí tenemos de todo incluso parásitos bueno eso sí hay que combatir los antibióticos antiparasitarios porque esos son los que se comen el alimento que consumimos y los que nos obligan a estar consumiendo comida rica en azúcares ya que se alimentan de glucosa eso sí hay que combatir los parásitos pero todo lo que tiene que ver con bacterias incluso virus hongos y levaduras eso es lo que permite que los nutrientes se desdoblen a través del proceso de la digestión y si no fuera así no podríamos aprovechar esos nutrientes de ningún modo entonces renuncia usted a todo lo que es antibióticos calmantes antidepresivos anticonceptivos etcétera porque todo esto le está dañando su flora intestinal y una flora intestinal buena significa tener buena salud entonces hay que conservar la buena hay que cuidarse de eso no básicamente esto era lo que le quería decir a usted que si quiere tener buena salud consuma alimentos probióticos ricos en bacterias consuma bebidas fermentadas como la cerveza como la chicha como el guarapo como el pulque como el tejuino el tesol en méxico esas bebidas son maravillosas porque enriquecen nuestro sistema digestivo y hacen que la digestión funcione muchísimo mejor sin más mi querido amigo si esta información la considera usted importante y valiosa compártela con alguien y este canal está creciendo gracias a los la y que usted da y gracias a que comparte esta información que le puede servir a mucha gente mi nombre es jose augusto castro sánchez y este canal es salud dinero y amor despertar para valientes queridos seis serve 6 Gracias.